Mi nombre es Damián Gallardo Martínez, soy expreso político de la CENTE. En carne propia he conocido la criminalización de la lucha social y la represión en México y en nuestro estado. Sabemos que actualmente existe una gran cantidad de personas que están presas por motivos políticos y por asumir la defensa de los territorios y el agua, así como de los recursos naturales de sus comunidades. Sabemos que el compañero Pablo López Alavés es un comunero que ha asumido la defensa del bosque y del territorio en la comunidad de San Isidro Alóapan. Por lo tanto, su encarcelamiento es una acción injusta y es una acción represiva en contra de esta defensa. Por eso reclamamos la libertad inmediata del compañero Pablo López Alavés, así como de todos los presos políticos del país. Gracias por ver el video.